¡Nacaray! ¿Qué tal la primera grabación? ¿Qué sientes? Bueno... Será mejor la sentimos a vos. Ya llegamos a Sabana Grande, mi gente. Estamos arreglándonos. Bueno, ellos están arreglándose, yo ya estoy listo. ¿Cómo te sientes hoy? Nerviosa. Tu segundo cover. Estoy igual de nerviosa que mi primera. Horrible. Aquí tenemos una pequeña invitada. Ella siempre nos ve aquí cuando venimos a bailar. ¿Te gusta cómo bailamos? Sí. ¿Tienes algún grupo favorito que te gustaría en el futuro? Sí, Blackpink. Pero bueno, que te gusta el grupo de los guavos. Dice que Roger es su favorito, así es. No, 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 no. También eres muy bonita. Me gusta cómo te gusta. Sexy. Epa, muy sexy, así es. Javier, Javier. ¿Sabes que hay una parte de la coreografía que a mí me gusta? A ver. Me la enseñe, me la enseñe. Me la enseñe. No, no, no. Aquí vamos con la última. Vamos. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!